All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a otra edición más de la tarde del día de hoy 20 de agosto 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de la tarde del día de hoy operando intradía, estrategias y análisis, cómo leer, cómo analizar e interpretar las aperturas de las sesiones. Esto es muy importante, es una sesión que me apetecía hacer, voy a compartir hoy bastante contenido interesante que animo a que prestéis atención porque es muy muy interesante. Lo primero que yo voy a hacer es compartir la publicación. Yo ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas, voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex, cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. Hola, 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 hola a todos, hola Hendrix, hola Mariú, hola Kiko, Gustavo, Rafael, Edi, Mateo, gracias Mateo, Cristian, Carrefour, Tocayo, Carlos, bienvenido, Kenny, David, Kike, Byron, buen día, Hendrix, ya te he saludado también, Pablo, Edi, Fernando, buen día bro, cómo va esa operativa, todo bien, todo excelente, y vos, hola Diego, buenas tardes, bastante tranquilo el día, comparado con ayer, yo sigo vendido el oro, euro dólar también está ahí, que parece que quiere también, estaba bajando un poquito, pero está aguantando muy bien, el 18.50, asistencia, hoy parece que el dólar está un poco más tranquilo que ayer, pero en general ha estado el día bajista, para el dólar, excepto quizás contra la libra, que la libra está fuerte, neozelandés débil, la libra ha aguantado bastante bien hoy, tiene bastante fuerza, de hecho, la libra hoy, bueno, muy interesante. Edwin, saludos máster, después de poco más de cuatro meses de estar fuera por varias enfermedades, estamos por acá nuevamente dispuesto a seguir aprendiendo, me alegro Edwin de que estéis bien, y en realidad eso, no te preocupes, porque como digo, igual el COVID, la tasa de fatalidad de ese virus, es ínfima, cuanto menos. Lo importante es que estás bien, y ya estás de vuelta, hola Carlos, bienvenido, hola Omar, Alejandro, gracias por los likes, Eddy. Bueno, el día ha estado tranquilo, como digo, la libra sí que ha estado algo fuerte, pero el día ha estado bastante más o menos tranquilo, los índices americanos subiendo un poquito, bueno, un día tranquilo, no ha habido demasiado, ha estado bonito, el Nasdaq ha estado otra vez a punto de hacer un nuevo máximo, bastante tranquilo el día. El oro para mí que puede seguir cayendo, a ver si cierra por debajo del 20, que no creo, pero bueno, lo importante es que tiene el 45, 43, va a ser importante este nivel si cierra el oro por debajo del 1943. Vale. Libra y franco suizo muy fuertes, algún dato que yo sepa, no, Carlos, simplemente que están teniendo fuerza y ya está, no hay más. Ha rotado el dinero un poquito hacia esas monedas, de otras monedas, de otras divisas, el euro, el australiano, pues ha rotado a la libra, al franco suizo. Buenos días, Diego. Excelente, Fernando, buena suerte. Hola, Juan, hola, Adolfo, hola, Yesid. Hola, Juan, nos saluda desde Medellín. Vamos a empezar, ya estamos. Vale. Sí, Mateo, voy a hablar de la apertura, del rango inicial, del balance inicial, de la apertura. Tienes varias, hay varias maneras de llamarlo y es de lo que voy a hablar hoy. Voy a dar una pequeña introducción, pero cosas que son muy importantes y a tener en cuenta que quizás no hayáis pensado nunca. Por eso pienso que es importante que prestéis atención, son cosas de valor. Voy a poner un poco el camino del interesante mundo de las aperturas. Vale, Mateo, que llevas un tiempo pidiéndomelo, ya lo vamos a tratar hoy. Vamos a dar ejemplos, a hacer análisis y demás, a explicar un par de cosas. Hola, Braulio, bienvenido. Para todos los niveles, obviamente, porque es bastante tranquilo. Lo que voy a hablar hoy va a ser, sobre todo, de las aperturas. ¿Qué son las aperturas? Se define como apertura los primeros momentos de trading de un determinado activo en relación al horario local del país o países y productos. Esto, no sé por qué debería estar, debería estar en español, no lo pone, bueno, no importa. Quedaros con el contenido, ¿vale? No voy a ponerme a tildar nada ahora. En relación al horario local, quedaros con esto, ¿vale? Que es la apertura, son los primeros momentos de trading de un determinado activo en relación al horario local del país o países o productos, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento me lo hacéis saber. Buenos días, Cristian, bienvenido. La apertura, entonces, ya sabemos que son los primeros momentos de trading de un determinado activo en relación al horario local del país o países y productos. Voy a explicar esto ahora. Normalmente, la mayor parte del volumen diario, una gran parte del volumen diario, se produce, tiene lugar en las aperturas. ¿De acuerdo? Una gran parte del volumen diario se produce en las aperturas. Y muchas veces suelen decidir, me tengo el autocorrector en inglés, muchas veces suelen decidir el tono del día, la música que suena y la acción que hay para ese día. No siempre, pero muchas veces es así. Voy a ir explicando todo esto. ¿Tenéis alguna duda con esto? De momento. Ya sabemos definir una apertura. Por ejemplo, si yo quiero decir, vale, pues la apertura de, por ejemplo, de... La apertura del IBEX 35, el índice español. ¿En qué horario va a ser la apertura del índice de España, del IBEX? Hola Manuel, bienvenido. Hola David. Hola Brian, buenos días bro. Hoy me fue mal en mi trading, pero estoy bien como usted lo dijo. Hay que amar las pérdidas y bueno, aprender de ellas. Hay que aprender de todo Brian, de las pérdidas, de las ganancias, de no hacer nada. Pero sí, parece que cuando perdemos es un momento en el cual nos dan más ganas de estudiar, ¿cierto? Sí, de 9,5, pero ¿de qué? ¿De dónde? 9,5, ¿de dónde? O sea, lo que yo quiero que explicara ese era pues en la mañana de España, ¿no? Es decir, en la apertura de España de la hora local europea, en este caso sería el... Central European Time, ¿no? Si es en verano sería el CST, CEST, ¿vale? Horario europeo central, es decir, van los índices que coticen, exacto, eso es. Ahora mismo sería CEST, ¿vale? Porque es el horario de verano. Central European Summer Time, ¿vale? Este es el que hay ahora, ¿vale? Si nos ponemos pijoteros de justo cual es... ¿Por qué me ha quitado arriba el... no sale? Si nos ponemos pijoteros, pijoteros... En teoría sería ahora mismo a las 9, Central European Summer Time, CEST, CEST, cuando se vaya el horario de verano será el CEST, ¿vale? Bueno, la cuestión no es exactamente eso. Simplemente lo que quiero explicar es... Hola Luis, hola Edgar, hola Andrés... Que cada instrumento... No todos van a ser igual y esto es importante explicarlo. Por ejemplo, los CFDs. Muchos CFDs pues cotizan, van a cotizar incluso fuera de horario de mercado, ¿no? Por ejemplo, el SP500 es un activo muy operado y entonces hay muchos CFDs que un CFD es un contrato por diferencias que lo que va a dar simplemente es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de compra y va a haber liquidez en ese CFD. O sea, hay muchos traders, mucha contrapartida en ese CFD. Entonces, incluso, aunque sea fuera de horario americano de bolsa, va a estar abierto el mercado si es un CFD, ¿vale? Pero la cuestión es que quiero que os quedéis con las aperturas. Con el tema de la apertura, para que no tengáis lío y sepáis cuándo calcular. Sepáis cuándo es una apertura, en qué momento, dependiendo de qué instrumento y así no hay fallo ninguno. Hola Alfredo, es decir, me dices, pues ¿a qué hora abre la bolsa de Rusia? Pues a las 9 de la mañana, hora de Rusia. Normalmente va a ser la bolsa, son a las 9. El Forex, los bancos, divisas a las 8, hora local, y la bolsa suele ser a las 9. Entonces, de esa manera, yo, dependiendo del activo, voy a mirar en qué país o en qué países y qué productos, esos productos, vamos a qué hora abre el país que gestiona o que tiene ese producto. No sé si me explico. Esto está claro, ¿no? La apertura de la bolsa americana va a ser a las 9 de Wall Street, de Nueva York, de la hora del este, porque Estados Unidos tiene 3, ¿no? 3 usos horarios, o tiene solo 2. Creo que tiene 3, ¿no? East Coast, Central y West Coast, ¿cierto? Es muy alargado, entonces tiene 3 usos horarios, o 3 franjas horarias, como queráis llamarlo. Bien, ya sabéis a qué hora es la apertura de todo, entonces, entre comillas. Si yo os digo cualquier producto, a la hora donde más volumen haya, en el país que lo gestionan, o en el país donde más se opera. Con las divisas es diferente, y ahora explicaré cómo funciona. ¿Qué pasa con las divisas? Las divisas tiene 3, ¿no? Vale, gracias Edgar. Las divisas es un mercado OTC, over the counter, que quiere decir que no cierra nunca, excepto el fin de semana. ¿Por qué? Porque si yo me voy ahora a cualquier lugar, ¿vale? Si yo me voy ahora a cualquier lugar, quiero cambiar, imaginaros que me voy ahora a Japón. O así de alguna manera, aparezco en Japón, y aunque llegue a Japón, allí serán ahora tarde, ¿no? Pero cuando llegue al aeropuerto, allí son las 1 y 40 de la mañana, ¿no? Cuando llegue al aeropuerto de Japón, o a la que llegue a las 3 de la mañana de la madrugada, va a haber una casa de cambio abierta que me va a hacer un trade. ¿Por qué? Porque yo necesito cambiar de euros a yenes, y no puedo estar esperando a que sea de día por la mañana en Japón, para que abra la casa de cambio. ¿Va a estar abierto toda la noche la casa de cambio? Vale, va a haber un cambio toda la noche continuado. Es un mercado que no cierra. Porque además, cuando cierra un país, se hace de noche en Asia, ya es de día por la tarde en Europa, y ya luego cierra Europa, y es Estados Unidos, ¿no? Es como el sol, parece que va siguiendo las horas de sol, las sesiones. Entonces, el OTC es un mercado que no cierra. Ese es uno de los motivos, otros muchos motivos, pero el Forex es un mercado que no cierra. No puedo estar esperando a que el banco, a que abra el banco para hacer un cambio de divisas. Está abierto 24 horas. El fin de semana los bancos cierran, pero eso no significa que yo pueda hacer un cambio de divisas un sábado o un domingo. Que no pueda, quiero decir, yo puedo hacer un cambio de divisas un sábado o un domingo, se puede hacer a título personal, tienes dólares, tienes euros, yo te lo cambio. Eso nadie lo impide, ¿no? No es nada ilegal, ni es nada malo. Incluso hay casas de cambio abiertas los fines de semana. Obviamente, si yo voy a una casa de cambio el sábado o el domingo y le digo, quiero cambiar cuatro lotes, 400.000, me va a decir, ¿dónde vas? Tranquilo, relájate. No te voy, no te máximo cambio, te cambio 5.000. Lo coge máximo 3.000 para gastos, para pagar, consumo, no para hacer trading, ¿no? Porque no saben el precio del domingo, del lunes, no saben la apertura. Pero bueno, esto es otra cosa ya diferente. Quiero que entendáis cómo funciona el mercado de Forex. Porque esto va intrínsecamente unido a las aperturas, que es cuando abre el banco hora local, ¿vale? El Forex abre a las 8. Voy a poner esto aquí un momento, ahora explico esto. Bolsas suelen abrir a las 9, FX a las 8, hora local, ¿vale? Estos van a ser las principales aperturas. Hora local, siempre. Hora local, ¿de dónde? Pues si estamos operando la bolsa de Brasil, pues hora local de Brasil. Si estamos operando el Forex, esta es la diferencia aquí, el FX, Foreign Exchange, ya sabéis las siglas. Vale, si estoy operando Forex, divisas, la apertura del euro, ¿a qué hora va a ser? Carlos Tocayo dice, me pregunto qué pasa si pagas en fin de semana en Estados Unidos una tarjeta europea. Yo sí sé lo que pasa, Carlos, yo sí lo sé. Te van a dar un cambio, ponte que quieres, ahora te vas a, no sé, te apetece ir al aeropuerto de Nueva York a tomarte un donut y volver al aeropuerto. Ni sales del aeropuerto, o cualquiera. Te vas al aeropuerto de Nueva York, te bajas y vas a comprarte un donut el sábado. Y pagas con el euro, con una tarjeta que está en euros y te cobra, ahí es sábado. Te va a hacer tu banco o el negocio local, entre el banco y el negocio local en algún momento, incluso en varios, te pueden hacer hasta dos. Te van a hacer un cambio que te van a decir, imagínate si el donut vale lo que sea, te van a cambiar de euros a dólar, pero te van a meter un spread de, a lo mejor, de 500 puntos, 500 pips. Y te van a dar el cambio, a lo mejor, pues a 1.14. ¿Vale? Se van a ganar toda esta distancia, te van a hacer el trade a este precio. Un cambio malísimo y luego ya, cuando abra el domingo, ellos ya se lo quitan a mercado a 18.50 y te sacan 100 puntos. ¿Vale? Te van a hacer un margen tan amplio de spread que, bueno, es muy poco probable que haya un gap de 500 puntos bajista. Es muy poco probable. Entonces te van a hacer el cambio, vas a pagar y cuando veas la tarjeta, si ves en tu empresa, en tu banco o en tu, quien sea la tarjeta, vas a ver el precio probablemente y te van a dar un palo brutal. ¿Vale? Es una de las cosas de las, cambio de divisas, es ahora menos, pero ha sido en su día uno de los, de las áreas que más dinero han hecho ganar a los bancos y a las financieras. ¿Por qué? Porque cuando llega un minorista y quiere hacer un pago pequeño, además del desconocimiento, pues le están metiendo un spread, una diferencia, una horquilla de locos. Está el precio a 1.18 y te hacen el cambio a 1.14. Obviamente a su favor siempre, ¿no? Eso es así. Eddie, máster, disculpe, ¿y por qué los que hacen binarias trabajan los fines de semana también? Bueno, voy a hacer un chiste, es un poco malo, pero operar binarias para mí no es trabajar. ¿Vale? Es un chiste un poco malo, que me disculpen los que están enamorados de las binarias, no me lo tengan en cuenta, es un chiste que me lo había puesto a huevo Eddie, me ha dejado la volea para rematar. Quien opera binarias, yo no sé si operar binarias se llama trabajar, porque la binaria que es entrar, rojo compra, perdón, rojo verde, no tienes que pensar nada, eliges el tiempo, el monto y ala, ya no hay que hacer más, solo entrar, rojo, verde, entonces, operar el fin de semana no es recomendable. Dos, ¿qué mercados haya abierto el fin de semana? Las criptos, normalmente, que haya algún broker que dé operativa de binarias el fin de semana en criptos, puede haberlo, pero eso es para mí un suicidio, un suicidio total de trading. No va a haber volumen, casi no va a haber movimiento, va a haber un spread brutal, vas a perder por la horquilla, o sea, vas a tener, cuando entras, menos 20 pips. Como en 5 minutos no se ponga a break even, estás out of the money, ¿ok? Entonces, bueno, yo no recomiendo a nadie que opere opciones binarias, porque es un producto que va en contra del cliente, no me gusta nada, estadísticamente es malo. Pero sí, es un buen chiste, me lo ha dejado a dedo, dice, ¿por qué los que hacen binarias trabajan los fines de semana? Para mí operar binarias no es trabajar, con todos mis respetos y con todo mi cariño, que no lo digo a mal a nadie, cada uno que opere lo que quiera, oye. El fin de semana es importante que cierren los bancos y las empresas y el mercado, ¿por qué? Porque si no nos volveríamos locos todos, nos volveríamos tarumbas de estar sin cerrar, de lunes a domingo, todo el rato, no habría separación, no habría descanso, no habría parada, hay que cerrar el fin de semana, es bueno que el mercado esté cerrado. Quien opere los sábados y los domingos, o está muy ansioso, o no sé, para mí es tener un problema, operar el fin de semana ya es una adicción o algo, algo. Si tienes un motivo específico que me dices, no es que solo gano los fines de semana en este producto porque soy un friki de este producto, soy un experto en operar el sábado esta criptomoneda que operan cuatro gatos. Vale, perfecto, pues adelante. Para mí, operar el fin de semana es algo que no concibo personalmente. El fin de semana está para relajarse, para analizar el mercado cerrado, desconectar, aprender, recargar las baterías y volver el lunes con todos los traders a la batalla otra vez más, digamos, que tienes más la batalla más limpia, más sólida, más normal. La lotería también juega en fin de semana, dice Hendrix. Es así, yo no sé qué productos hay el fin de semana, creo que se dice que muchas criptos están el fin de semana, pero es que es una tontería, porque si la gente no opera, entonces da igual, aunque esté abierto el mercado, yo no voy a operar el fin de semana. Brian, te recomiendo que te mires un vídeo que hice yo en su día que se llama Los participantes del mercado Forex, que ahí lo explico. Están los bancos, los bancos centrales, las empresas, retail, etc. Lo explico todo. Me alegro mucho, Carlos Tocayo, siempre se aprende algo, todos los días. Entonces, ya sabéis a qué hora abren las bolsas y a qué hora abren las divisas hora local. Ya no tenéis problema en decirme, pues, ¿cuándo es la apertura de Tokio? Pues a las 8 de Tokio para Forex. La bolsa de Tokio, pues a las 9 de Tokio. ¿Cuándo es la apertura de Europa? Pues a las 8 hora europea, hora de Londres, ojo, porque es donde se mueve la mayor parte del dinero Forex, del volumen. Uno de cada tres trades pasa por Londres. Uno de cada tres trades de divisas. Entonces hay mucho volumen y no se tiene en cuenta la otra apertura. Es decir, por ejemplo, London es 8 a.m. Voy a poner las aperturas aquí para que las tengáis claras las que hay, ¿vale? Rápidamente. La apertura europea de Forex, en realidad, es a las 8 de Londres. La apertura europea, o también la que se llama la apertura de Frankfurt. Es a las, lo he puesto mal. Siempre me confundo con K, ¿no? ¿Por qué pongo la O? Si es Frankfurt. Siempre me confundo. Frankfurt el menos. Esta es la apertura de Frankfurt, que es a las 8 hora de Frankfurt. ¿Vale? Una hora antes. En Europa estas son las aperturas más importantes, en realidad, ¿vale? Estas son las, voy a empezar por las asiáticas. La primera es Auckland, en Nueva Zelanda. La primera apertura de Forex, en Nueva Zelanda. Luego tenemos, perdón, esto es Tokio a las cero. Se estoy dando los horarios para que lo sepáis. ¿Cuál es la primera, el primer gran país en abril? La primera gran plaza está en Nueva Zelanda, ¿vale? En abril. Es la de Auckland. Y luego Australia y Japón están más o menos a la vez. Luego tienes Singapur, que también tiene algo de volumen, pero no en los productos que nosotros operamos. ¿Vale? La zona de Malasia y Kuala Lumpur, que ahí también hay mucho capital en Kuala Lumpur, ¿vale? Y en Malasia, que es a las 8. Os las estoy poniendo por orden, ¿vale? Todas son a las 8, obviamente. Hablo de Forex, ¿eh? La apertura de Singapur o de Malasia, de Kuala Lumpur, que es el centro que hay ahí. ¿Vale? Auckland, Tokio, Singapur a las 08, luego llega la apertura de Frankfurt, que es antes que la de Londres. Os lo estoy dando por horario, ¿vale? Londres. Después llegaría la apertura de Nueva York, a las 0, todas son a las 8. Después llegaría la de Chicago, ¿no? Un poquito más tarde. Y poco más, porque ya no hay mucho más ahí. ¿Vale? Esas son las de Forex las más importantes, las plazas más más importantes de Forex. Y las plazas más importantes en general de trading. Vale, ¿listo? Solo tenéis que buscar la hora local y así sabéis cuándo abren. Las más importantes son Tokio, Londres y Nueva York. Vale, ¿listo? Pero, vamos a ver, Pedro, voy a leer tu comentario. Dice, hola Carlos, para las aperturas en Forex siempre he trabajado las 0,0 GMT. Sí, pero esto es, no es la apertura, en realidad es el cierre diario. Estás justo yéndote a lo contrario, ¿vale? Que también tiene Sydney y es la misma que la de Tokio. Es la misma hora. O tiene una hora menos, no, tiene una más en realidad. Tienes la zona ahí, bueno. Yo no le voy a meter Sydney, va un pelín después que la de Tokio. Perdón, una antes. Pero no tiene tanto Forex. A no ser que quieras operar exactamente la... Abre un pelín antes que Tokio, una hora antes. Entonces iría Auckland, Sydney, Tokio, Singapur, Frankfurt, London, Nueva York y Chicago. Pero, lo que digo es que no tiene mucho de Forex. Pues, Australia se mueve mucho Forex, pero solo si quieres operar la bolsa australiana. Entonces, lo que le estaba comentando a Pedro, que lo que tú estás ahí hablando es del cierre. No de la apertura, sino del cierre y de la apertura de la sesión asiática. ¿Vale? Que es a las 2 de la mañana, creo que es la apertura de Tokio ahora mismo. Son las 8 en Tokio. Tú estás analizando simplemente la apertura de Tokio, que es el primer país importante en empezar a operar. De Forex. Abre primero Nueva Zelanda, pero realmente es primero la de Tokio. ¿Vale? Pedro, entonces lo que estás haciendo es simplemente analizar la apertura de Japón. Primera, la apertura asiática. Tokio, sin más. Y es interesante porque cierra la vela diaria del día anterior y abre una nueva vela diaria. No hay nada de malo en operar eso. Pero en España no creo que haya muchos traders a esa hora viéndolo, ni en Europa. ¿Apertura psicológica que tiene siempre fuerza? Bueno, sí, he trabajado estas aperturas asiáticas y de hecho os he dado alguna vez alguna idea y alguna recomendación de cómo operar esas aperturas. Roturas falsas y luego se da la vuelta, etc. ¿Vale? Cristian, depende del producto. No sé de qué productos me hablas. Los mercados van a abrir el domingo por la noche cuando sean las 8 de la mañana ya en Nueva Zelanda. ¿Vale? Van a cerrar cuando sean las 12 probablemente o los que cierran a las 12 de Chicago. Pero el mercado a las 8 de la mañana del domingo, que para nosotros domingo ya es lunes 8 de la mañana en Nueva Zelanda, ya están abriendo los mercados. ¿Vale? Y luego ya llega Tokio, llega mucho más volumen y demás. Hay mucho trader de Forex en Tokio, ¿eh? Y vamos, en Japón en general les gustan mucho las divisas. Los japoneses son unos traders muy duros. Y hay mucho japonés trader, muchas empresas allá en Japón y demás, ¿eh? Les gusta mucho. Ahora ya no sabría decirte nada sobre el tema de Argentina, no vivo allá, no lo sé. Siempre digo que protejáis vuestra riqueza, vuestro capital lo máximo posible. Para operar hay diferentes, perdón, para depositar hay diferentes opciones. Yo te recomiendo que lo mires en la página web porque yo aquí pues ahora no me puedo poner a, no me voy a poner a desviar del tema. Lo tienes en la página web, te paso ahora el enlace. Tienes un montón de opciones que puedes depositar y probablemente te acepten dólares, ¿vale? Lo puedes mirar desde tú también directamente desde tu área de cliente, Brian, o escribiendo en el chat también de la página de TickMeal. Ahí lo tienes, ¿vale? Intentar siempre ser proactivos, ser independientes, cuanto menos dependáis de nadie, mejor, incluido yo. Y intentar ser proactivos y buscar las respuestas, muchas veces tenéis las respuestas delante vuestra. Lo que pasa es que es más fácil preguntarme, ¿no? Que no tengo ningún problema y para eso estoy aquí, ¿vale? Bien, entonces ahora ya sabemos a qué hora abre la apertura y eso es fundamental. Porque ahí estamos hablando no solo de precio, que volvemos al concepto, a los conceptos que yo siempre os explico, cuáles son las dos variables más importantes en un gráfico, en un mercado. Para mí son el tiempo, el eje de abajo y el precio. Son las dos variables más importantes, tiempo y precio. ¿Cuánto vale? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto cuesta? Ya tenemos la hora. ¿Cuándo va a ser? Luego vamos a analizar el precio. Bien, las aperturas normalmente, el balance inicial o la apertura de los activos o el rango de apertura, como lo queráis llamar, tiene muchos nombres, es lo mismo. Dependiendo de para la estrategia, dependiendo de la estrategia que queramos usar, del análisis que yo quiera hacer, si soy muy, muy intradía, muy scalp, solo quiero operar poco, rápido al principio, irme, o si quiero mantener un trade para todo el día, normalmente... Estos son los horarios que se van a mirar para la apertura. ¿Vale? Me explico. Para marcar los rangos. Todo lo que vaya de 5 minutos a 1 hora. Más de 1 hora ya se pasa. ¿De acuerdo? Es decir, puedo analizar los primeros 5 minutos, marcarlos como un rango, los primeros 10 o 15 minutos, 30 minutos o la primera hora. Va a depender del activo, del tipo de estrategia que yo quiera aplicar y demás. Lo que vamos a hacer es poner algún ejemplo. Yo lo que hago es simplemente, suelo analizar entre 10-15 minutos o media hora, porque 5 minutos me parece muy poco y 1 hora es demasiado. ¿Qué pasa? En estos primeros vamos a hacer, por ejemplo, 30 minutos. ¿Vale? Un momentito, por favor, que voy a poner el separador de periodos y voy a buscar la apertura aquí. Estos son las 7. 6.30. Darme un segundo. Voy a poner el aire aquí, justo no lo he puesto, y estoy sudando como un pollo. 7.30. Vale, listo. Entonces, para Forex... Perdonad. Vale, la apertura europea de Londres... 18.38. 18.38. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Estoy marcando la vela anterior, ¿vale? A la apertura. Para que no os liéis. Estoy marcando el momento en el que es la apertura de Europa. Esto es euro dólar en 15 minutos. Tenéis que tener claro la hora. Yo ya como tengo clara la hora, simplemente lo que he hecho es buscarla en el gráfico o estar en ese momento adelante y saber la hora que es. ¿Vale? Estoy en 15 minutos. ¿Bien? Yo lo que voy a hacer es que voy a esperar, si estuviera adelante en ese momento analizando la apertura, me voy a esperar, voy a intentar esperarme y no operar en la primera media hora. He dicho que iba a tomar la primera media hora como el balance inicial, el rango inicial, la primera media hora. Me voy a esperar y voy a marcar el máximo y el mínimo de la primera media hora. Y esto va a ser mi rango de apertura de Europa, europeo en el euro dólar. Me marca ese máximo. Y ese mínimo. Eso sería el rango, ¿vale? Determinado por la primera media hora de trading. ¿Ok? Está claro, son 15 minutos. Por eso he puesto las dos primeras velas. Marcan mi primera media hora. En esa primera hora, media hora, vamos a asegurarnos, suele haber bastante, suele haber volumen. Hay más volumen en la apertura americana, hoy, no siempre, pero es normal, porque están los traders de Europa y de Estados Unidos y de América en general, entonces hay más volumen. Lo primero que voy a hacer es analizar el tamaño del rango. Es algo obvio, sencillo, casi natural, ¿no? Algo lógico. En este caso, hoy, mi tamaño han sido 30 puntos. Es un rango bastante, es un rango amplio. 30, más de 30 puntos. Entonces, para mí, por ejemplo, si el rango, si la apertura tiene un tamaño mayor del 10% de la... Déjame un momento. Estamos en... No, en el momento más del 30%, por ejemplo. Un tercio, ¿vale? Si la apertura es mayor que un 30% de la volatilidad diaria, atentos a esto, ¿vale? Que parecen tonterías, pero tienen sentido. Si el rango inicial es mayor, o la apertura de la primera media hora es mayor que el 30%, por ejemplo, que el ATR. Si el euro dólar se mueve de media 100 puntos al día, de media, que eso es el ATR, ¿no? O el ATR. Y mi apertura, el rango son 35 puntos, ¿qué significa? ¿Qué puede significar? Que en la primera media hora me haya cubierto más de un tercio. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Qué puedo sacar en claro? ¿Qué conclusiones puedo sacar de ahí? Pensadlo. Os dejo unos minutos. Ya sabéis que Facebook siempre va con un poco de retraso. Lo que es el vídeo va con latencia. Entonces voy a ir marcando otras aperturas en otros instrumentos. Esta es la del oro. La de las 10. Pequeño escalpa ahí de venta. Vamos a ver la de Estados Unidos. Esta es la de Estados Unidos. Vuelvo a la del euro. Dice... Posiblemente quiera recorrer el porcentaje restante, dice Edgar. Manuel dice, entrando a órdenes de clientes institucionales. Eso pasa siempre, Manuel. Va a pasar siempre en las aperturas. Siempre. Eso no da igual casi la cantidad que se mueva. Pero si se mueve mucho, es que los institucionales no están tan claros entre ellos. Que a lo mejor no hay... Es un trading más desorganizado, ¿vale? He puesto mal. Cuanto más pequeñito, en principio, más organizado es el trading ese día. Y cuanto más grande, más desorganizado es. Cuanto más desorganizado, muy bien. Como dice Hendrix, también normalmente puede tener más volatilidad. Eso también es cierto. ¿Vale? ¿Ha cubierto un 30% del volumen? No. Ha cubierto un 30% de la cantidad del precio que se mueve. No del volumen. ¿Vale? No del volumen, Luis. Del precio. Si el euro dólar se mueve 100 puntos al día y ha abierto con 35 de la primera media hora, se ha movido un 35%. Para mí, más de lo deseable. Entonces ya me está diciendo que es un día que no está muy claro. Vamos a comparar con la de ayer. Ayer a las 10. Fijaros qué diferencia más clara. Y luego el día fue tendencial. Ayer a las 10 el precio abrió aquí. Bueno, son las 10, pero que en realidad es hora para mi local. ¿Vale? Son las 9 para mí. Esto fueron en el rango de apertura de ayer. Fijaros que fueron de 16 pips. Todo bien, todo perfecto, muy organizado, excelente. Trampitas para arriba, trampitas para arriba y luego ya llegó Nueva York. ¡Pum! ¿Vale? Entonces lo que tenéis que entender aquí es que es más organizado. Hubo más organización ayer en la apertura que hoy. No sé si me estáis entendiendo. ¿Vale? Los institucionales siempre van a entrar en todo, durante todo el día, Manuel. Pero a esa hora, pues más. ¿Por qué? Porque es cuando abre el banco, las empresas, los trabajos. Y tienen que llenar el taco de órdenes. Tienen que cumplir, tienen que ejecutar. Entonces, según el tamaño, yo ya sé que el tipo de día, pues ayer tenía pinta de que iba a ser más organizado. O con menos volatilidad, pero más limpio. Y hoy, a lo mejor, con más volatilidad, pero más sucio. Entonces ya me está indicando. ¿Vale? ¿Desorganizado y organizado no lo entiendo? Pues te lo explico muy sencillo, Manuel. Por ejemplo, si hay un trade, una operativa, digamos, desorganizada por parte de las instituciones, hay mucha pelea, mucho back and forth que se dice. Hay mucho más. Dame este precio. Que no, que no lo quiero. Que venga, 18.70. Venga, que sí, que no. ¿Qué tal? No está limpio. No hay limpieza a la hora de las transacciones. Vale, hay más pelea, más... Si es organizado, 19.30 te vale. Sí, venga, vale. Hecho. Pues ya está, ni me complico. No, no lo quiero más barato, lo quiero más caro. Nah, me da igual. Al que tú me digas. ¿De acuerdo? Y hoy no. Pues sí, lo quiero más arriba, lo quiero más abajo. Eso es lo que significa organizado, un trading organizado, un trading desorganizado. Cuando hay un trading organizado, llegas al parque y es una balsa de agua. Está todo tranquilo, no hay gritos, está todo tranquilito. Dime, ¿qué precio quieres? He hecho tal, no sé qué, un día más en la oficina, todo relax. Cuando es desorganizado, llegas allí y dices, ¿qué está pasando? Menuda carnicería y aquí, ¡ah, no, venta, compras! Vale, esa es la diferencia. Estos son conceptos muy importantes. Sé que pueden parecer un poco abstractos, pero en realidad no. Porque un trading organizado significa que yo estoy en el banco, hago una llamada y resuelvo el trade en cinco minutos. Desorganizado, es que llevo media hora peleándome con el otro banco a ver si me da el precio que yo quiero. ¿Ok? Exacto, no hay tanto consenso. No hay tanto consenso, no hay tanto acuerdo, no hay tanta... Esto que os estoy explicando y enseñando, esto es lo que es interesante y es valioso y hay que pensar e intentar aprender, porque esas son las instituciones que mueven el precio. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Quedaros con esto. Entonces, la cuestión es que yo voy a ponerlo de otra manera, ¿vale? También. Para mí, un mercado que tiene una apertura con un rango muy alto equivale a riesgo también, ¿vale? ¿Ok? Y aquí lo veo menos riesgo, porque es más pequeño el rango. Tal cual. Si yo quiero operar, por ejemplo, suponemos que quiero operar una rotura, un breakout bajista del rango de apertura aquí bajista, si tengo que poner el stop al otro lado son 35 puntos, por lo tanto tengo más riesgo ya. Tal cual. Si quiero operar un breakout aquí, antes de hacer alcista o bajista, mi stop loss aquí eran 18 pips, por lo tanto ya tengo menos riesgo. Más desorganizado, más riesgo. Más organizado y estable y tranquilo, menos riesgo. Claro, Luis, o sea, esto es calidad. Esto que os traigo es calité, estoy escarbando la... estoy empezando a enseñaros la puntita del iceberg. ¿Vale? Solo con los primeros... la primera media hora ya tienes... puedes tener eso en claro. Si quieres ser mucho más agresivo, puedes usar los 5 o 10 primeros o 15. Si quieres ser más tranquilo, más chill, más conservador, puedes usar la primera hora. Dejar que se maten en la primera hora y luego usar esa primera hora como tu rango de apertura. ¿Vale? Importantísimo todo esto. Entonces, para mí, cuando... esto ya son cosas personales. Cuando tengo una apertura que tiene más del 30% de tamaño que el rango diario, no me gusta. Hay indecisión, es fuerte contra fuerte o débil contra débil, no está claro. Y es posible que el día esté pues como hoy en el euro dólar. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. ¿Y dónde está el precio ahora justo? ¿Dónde? ¿A qué hora después de... de 7 horas, 8 horas? ¿Dónde está el precio? Es de locos. ¿Dónde está el precio del euro dólar ahora? ¿Dónde? Es una locura, macho. Todo tiene mucho sentido luego, en realidad. Tiene más sentido de lo que parece. Yo soy intradía agresivo y me veis muchas veces en una hora, en cuatro horas en swing, pero vamos, yo he hecho 5 minutos y 15 minutos durante años agresivísimos las aperturas y es muy interesante. Pero puede ser estresante y tienes que ser muy rápido. Y darte la vuelta muy rápido si te equivocas, controlar muy bien el riesgo. Es curioso dónde está el precio ahora. Está justo en la mitad del rango, en la mitad, justo en el mismo precio que por la mañana. Vuelves a llamar al tío de, oye, al de por la mañana. Hola Johnny, ¿qué me decías de ese trade del euro dólar? ¿Lo quieres hacer o no? ¿Qué precio? Te doy el mismo que esta mañana. Y le cuelgas. Te doy el mismo, el mismo, el mismito que esta mañana porque estamos justo en el mismo sitio. Amigo Mateo. Mateo dice, estoy teniendo un éxtasis intelectual con esto. Dios, Mateo, cuidado. Que no te dé un siroco, redájate. Expira. Vale. Gracias, Eddy. Kenny, Master, cuando está el trade organizado y marcamos el rango de apertura de dos velas y rompe hacia un lado, ¿quiere decir que hay más probabilidad de que el precio rompa y siga hacia la dirección que hizo la rotura? Exactamente. Como lo que pasó ayer, aunque te haga roturas falsas. Que esto también es muy interesante. Voy a marcar la apertura porque aquí falta otra cosa, chicos, ahora. Faltan unas cuantas cosas, pero falta otra cosa. ¿Qué pasa con Nueva York? Ahora llega un momento que llegan los traders de Nueva York, ¿cierto? Entonces, la apertura de Nueva York es aquí a las 15 horas, porque va con una hora de retraso esto. Darme un segundo. Perdonad que estaba con el estornudo, no quería dejaros sordos. Darme un momento que voy a marcar la apertura ahora de Nueva York. Que está justo dentro, no pasa siempre esto, un balance dentro de un balance. Ha sido un poquito más organizada. Esta es la de Nueva York. En el momento en el que la apertura de Nueva York llega, pues la de Londres ya para mí deja de tener tanta importancia. Tiene importancia, pero cambia la cosa. Además, hoy justo la apertura de... La apertura, esta es la de Nueva York. La de Nueva York ha estado dentro de la apertura europea. A ver si puedo marcar el máximo y el mínimo. Este es el máximo. ¿Veis que ha sido mucho más pequeñita la de Nueva York? Un poco más organizada, 17 pips. Y ha llegado a dar una rotura bajista. Primero ha hecho una rotura hacia arriba y luego rotura bajista hacia abajo. Bastante más limpia y ha dado algo más de movimiento. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí lo que me está indicando es bien sencillo. Tenéis que haceros esas preguntas. ¿Está el precio? ¿Tiene miedo el precio o no? Entonces, ¿está siendo rechazado hacia arriba o cuando se va, vuelve otra vez? El precio lo que me está indicando aquí es que tenemos la apertura europea y la apertura americana en la misma zona. Por lo tanto, esto es un equilibrio, precio justo, es una zona de valor. Se encuentra a gusto el mercado aquí. No espero que haya continuación hacia arriba ni hacia abajo porque estamos justo en el medio. Hoy está equilibrado. Muy equilibrado. ¿Vale? ¿Cuál sería el rango ideal en porcentaje? A mí me gusta un 10%, un 15%. Si son 100 pips, pues que sean 15, 20 pips. Pero no más. ¿Vale? A mí no me gusta más. Marca riesgo, marca volatilidad, marca desequilibrio, o sea, desorganizado. ¿Vale? Ayer, por ejemplo, otra cosa que quiero enseñar. Ahora ya aquí, ya os toca a vosotros y empezar a trabajar y a estudiar. Yo no os puedo dar todo mascado porque es imposible, pero ahora empieza que empecéis a trabajar aquí. ¿Tres entradas? Tenemos tres entradas. Podéis hacer lo mismo con el rango de apertura. Lo mismo. Rotura, retest o rotura falsa del rango de apertura. Lo mismo. Por ejemplo, ayer, yo veo que el euro dólar, sé que estaba yo ya buscando ventas ayer, pues estas roturas falsas de arriba son para mí opciones de venta. ¿Rompe el rango de apertura hacia arriba? Pero no. ¿Rompe el ranguito de apertura? Pero no. Y qué curioso que casi que marca el máximo del día. Rango de apertura, marca el tono y se encuentra muy cerca del máximo diario. No miró atrás y cerró lejos. ¿Vale? Tenéis que ver si la relación que hay entre la diferencia entre el cierre y la última apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Os estoy dando ya el kit de la cuestión y la carne, la chicha. Ahí hay mucha chicha y mucha carne que podéis trabajar. ¿Vale? Muchas cosas que podéis hacer. Solo, aunque no operéis, viendo simplemente la apertura. ¿Vale? Esto es muy importante. Por supuesto, Yuri, gracias. Genial por la gran clase de hoy. Gracias, Yuri. A vos. Giovanni, saludos. Saúl, eres un excelente tutor, maestro. Muchas gracias, Saúl. Me alegro de que le gusten las clases. Byron Master, esta era una de las clases que esperaba. Estás dando joyitas de detalles. Hombre, todo esto que explico son cosas muy importantes que... Yo no soy más que nadie, simplemente que no veo mucha gente explicando esto, desde luego. Y creo que es importantísimo tener estos conocimientos si vais a operar en intradía. Muchas veces llegamos y decimos, oye, pero ¿por qué no entiendo qué está pasando? Porque no estás en la línea de los traders. Es decir, si es un día que hay noticia, pues a lo mejor en la sesión de Londres no hay apenas movimiento. Porque todo el mundo se está esperando a la noticia de Nueva York. A veces tenemos un día que es alcista en Londres y luego llega a Nueva York y lo tiran y le dan la vuelta. Que se nota un montón. Londres, alcista, llega a Nueva York y le dan toda la vuelta a los americanos. Justo en la sesión de la apertura de Nueva York, cambia la tendencia. Porque han llegado los americanos y han empezado a venderlo. ¿Vale? Entonces aquí hay un montón de preguntas y un montón de cosas que surgen ahora. Imagino que estáis... Que están... ¡Qué chimba, parce, Kenny! ¡Qué chimba, parce! Dice, como decimos en Colombia, ¡qué chimba tu manera de explicar! Gracias, Kenny, un abrazo. Cristian, esto es oro. Claro que sí. Profe, para operar el largo plazo es recomendable. Piensa una cosa. Sé creativo. ¿Qué podrías hacer para el largo plazo? Sé creativo. A ver. Porque algo se puede hacer. Aquí crecemos mucho con sus conocimientos. Carlitos, felicitaciones y dure mucho con nosotros. Gracias, Kaisar. Compartir, darle a like a Tickmeel Español si tanto os gusta. Que no se quede solo en una palabra bonita aquí en el chat, ¿no? Que yo lo agradezco y me hace feliz. Pero darle a like y a follow a la página de Tickmeel Español. Operar con Tickmeel si estáis haciendo trading y estáis con otro broker. Ser listos. Tickmeel es un broker ultra barato, con unos costos buenísimos. Apoyar el proyecto, no solo con palabras, también con actos, con hechos. ¿Vale? Si queréis. Yo obviamente no voy a intentar convencer a nadie ni a venderos nada. ¿Ok? Os dejo los enlaces en el chat. Gracias, Noé. Os recomiendo que la miréis. Ahora me faltan un montón de cosas que empezaría a mirar. Pero claro, ya llevamos una hora. ¿Qué más cosas son interesantes? A ver, antes de que os vayáis. La bolsa, por ejemplo, americana. El SP500 hoy ha tenido una apertura fuerte y ha continuado hacia arriba. Casi cumple todo. Para mí es también, no está muy limpio. No me gusta mucho. Que ha tenido dos velotas. Pero no me parece... Ah, sí. Lo que os estaba explicando. Lo de esto. Las tres entradas. Ahora podéis aplicar. Si tenéis, por ejemplo, una tendencia. ¿Cómo lo diría yo? Supongamos que el euro dólar, yo sé que en diario, por lo que sea, tengo una señal bajista. Y digo, ¡ah, perfecto! Tengo una señal bajista, rotura falsa, tengo otra cosa. Y entonces el trigger, la señal, va a ser la apertura. ¿Ser listos? Y decir, vale, yo ya sé que quiero vender. Yo ya sé que quiero vender. Si cae el 19, 17. O el 1, 19, 20. Si cae el 1, 19, 20, yo quiero venderme. Voy a esperar a la apertura. Los primeros, la primera media hora. O diez minutos, o quince. Y cuando una vez que marque media apertura, dos roturas falsas, aunque no opere, compra no quiero. Dos roturas falsas, bien, me está dando puntos. Está intentando romper para arriba, pero no. No, en el momento en el que salga del rango de apertura y rompa también el 19, 20, tengo mi entrada. Ya tenéis otra razón más, otro motivo, más conocimiento. ¿Vale? No tengo tiempo, Eddy. Seguiría y seguiría otras dos o tres horas, hablando del rango de apertura, tranquilamente. Pero llevo una hora. Entonces estoy intentando aprovechar los últimos cinco minutos. Imagino que haré otra segunda parte, Bairon, pero no sé cuándo. Vamos a ver la apertura hoy de momento, el de la libra. Este ha sido el de la libra. Os lo quería enseñar también para buscar algunos otros ejemplos. Bueno, tengo el ATR puesto ahí, pero no importa. Fijaros lo que ha hecho la libra hoy, ¿eh? Para que veáis que esto, o sea, no es tontería. Esto es hoy. No me he tenido que ir a hace 20 años. Tengo un sistema, chicos, que os quiero enseñar. Es el mejor sistema. Esperad, que busco una entrada. Y el tío se va a media hora. Aquí en el 2001 tuvimos una entrada. Y hoy, háblame de hoy. Rango de apertura de la libra. Muy organizado. Muy poquito spread. Más o menos 27 pips. Dentro más o menos de la esta. Más organizado. ¿Os dais cuenta? La organización que había ahí. Libra de hablar. ¿Lo quieres? Sí, pim, pam, pim, pum. Vale, todo perfecto. Ala, te quedan tres. No, vámonos. Roturita. Retesteo. Pero lo importante es que se aleja. ¿Y qué hace? Es que es perfecto. O sea, es de locos. Ok. Entrada tipo retest. Tipo A, la que tengo aquí marcada. Tipo Rit. Es un retesteo del rango de apertura. El precio se va. Y cuando vuelve a tocarlo. Hola. Que no, que no. Que nosotros ya hemos estado toda la mañana comprando. Yo no voy ahora a dejar a otra vez que se me dé la vuelta. Ok. Creo que estáis teniendo algo. Algunos de vosotros me habéis dicho que se está ayudando esto. Mateo. Revelación. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Carlos también dice. He aprendido algo más. Dos. Dos cosas. Tocayo. La verdad nunca me había parado a sumar el área de valor de Europa más América. En la misma zona. Claro, Carlos. Tocayo. Es lógico. Tiene sentido. Hello, Andrei. How are you? No he podido bajar el M24 de TIC 1000. No sé. Alejo. Bien, Máster. Yo estoy moliendo gráficos viendo el comportamiento del precio en relación al mínimo y máximo de la semana y el precio de apertura de la semana. Ahora tú ya retomas el punto de rango de apertura de sesiones. Le vuela la cabeza. Buf. Me seguir estudiando esta gran pasión. Gracias, David. Exacto, Martín. Muy bien. Cuando yo quiera aplicar esto... Y ahora fijaros, ¿eh? Ha sido el mínimo del día. El mínimo del día de la libra dólar hoy ha sido a las 9 y cuarto hora de España o a las 8 y cuarto hora de Londres. Hora local de Londres. Ese es el mínimo del día. El mínimo justo de la libra dólar ha sido la apertura. Y eso es lo que os decía de que marca el tono. Es muy importante. ¿Vale? Hombre, claro, Manuel. Tengo una carta muy extensa. Son muchos años cocinando buenos trades y buena formación. Tengo una carta culinaria muy extensa de trading. Antonio, ¿esto se aplica a todos los mercados? Estoy respondiendo a las preguntas anteriores. Por supuesto, Mateo. Ese es el momento cuando suele moverse bastante. Por eso la gente no lo entiende. Es simplemente la ignorancia, el desconocimiento. El mínimo del día, el rango de Londres, la apertura de Londres. El segundo mejor mínimo del día, más interesante, pues el retesteo al rango. Si es que esto ha sido... Claro, hay que mirar luego la apertura de que ha sido aquí a las 14. Que ha estado aquí arriba. Ha dado un poquito de rotura falsa aquí. Perdón, a las 15. Esta es la de Nueva York. ¿Qué más? Exacto, Néstor. Se dan esos movimientos en ese momento. Gracias por los likes, chicos. Gracias, Juan. Exacto. Muy bien, Andrew. Andrey. Tienes dos entradas, rotura y breakout y el retesteo. ¿Vale? Bien, si queréis aplicar esto, ya para terminar y seguir dando joyitas, si queréis terminar esto, es aplicar esto en semanal, pues podéis aplicar el rango para a largo plazo. Pues el máximo y el día del lunes sería el balance inicial, el rango inicial o en 4 horas. Las primeras 8 horas de la semana sería el rango de apertura. Lo extrapoláis a un marco temporal más amplio, pero el concepto es el mismo. Ahora bien, desde mi punto de vista, creo que funciona mejor en intradía. ¿Vale? Gracias por esos likes. Se me ha terminado la hora. Qué pena. Quería enseñaros alguna cosita más, pero no me da tiempo en una sesión a enseñarlo todo. Tiene que ir poco a poco. De momento, vamos a dejar que esto se asiente y os entre bien en la cabezota bonita que tenéis, que se os asiente la información, que se generen dudas, ideas, sed creativos, haceros preguntas, estudiar los gráficos, empezar a haceros preguntas, mirar cómo se mueve a esas horas, qué pasan los días de noticia, qué pasa cuando está muy limpio y está muy tendencial o cuando está en rango. Echar un vistazo a todas estas cosas que os he comentado, ser creativos, pensar fuera de la caja, out of the box, escribir las dudas, las preguntas que tengáis, me las hacéis saber otro día. Y si me generáis suficiente revuelo otro día que me comentéis, pues haremos una segunda parte del análisis de las aperturas. Que obviamente no me ha dado tiempo a hablar de las aperturas de bolsa, ni de las aperturas de las commodities, ni del petróleo, que eso es un poquito diferente, un pelín diferente. Se ha hablado de las de Forex, son muy interesantes y se pueden realizar unos estudios y unas estrategias deliciosas. Así que por favor, aprovechar esta información, hacerme saber si os ha gustado, seguir a TIC1000 y a estudiar todos chicos y chicas. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención, ha sido un verdadero placer estar aquí como siempre compartiendo esto con todos ustedes. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders del planeta. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí con la familia trader, Tito Charly, un servidor y por supuesto, TIC1000. Hasta mañana chicos, un abrazo fuerte a todos, gracias por los likes. Hasta mañana. Hasta mañana.